He entendido que la próxima semana habrá una nueva iniciativa, con lo cual se completará el material necesario para que las comisiones entren en materia. Están listas las tres comisiones que turnamos las iniciativas, están claras las posiciones de cada fuerza política. Adelanto que he turnado a las comisiones dictaminadoras propuestas ciudadanas, de agrupaciones cívicas, de jóvenes, de mujeres, que han ido al Senado a presentar sus puntos de vista y sus propuestas específicas. También están en manos de las comisiones, de tal manera que las comisiones podrán evaluar y tomar en cuenta no sólo las iniciativas partidarias del presidente de la República, sino también las propuestas que mujeres, organizaciones cívicas, organizaciones no gubernamentales han hecho llegar al Senado, incluyendo la de los tuiteros que también hicieron propuestas y que ya está en nuestro poder para que empecemos el debate. Y confío y hago votos, reitero, como lo he dicho en México, vamos a hacer todo el esfuerzo y espero que la responsabilidad de los grupos parlamentarios en el Senado de México permitan que antes de terminar abril, yo diría en el mes de marzo, literalmente, tengamos una reforma política en el Senado y le demos tiempo a la Cámara de Diputados de poderla aprobar también. ¿Van a hacer alianza ahí con el PAN? ¿Van a extender estas alianzas que están haciendo en términos electorales? Y he insistido una y otra vez, a veces hasta con alguna frase especial, que no hay que confundir las cosas. El Congreso mexicano tiene sus propias pistas y en el Congreso mexicano lo que hay es confluencias tema a tema. ¿Por qué? Porque ningún grupo parlamentario tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Para que pueda haber una aprobación de algún proyecto de cualquier tipo, deben construir sus mayores parlamentarias y se construyen del más diverso tipo. Es una mezcla cruzada de partidos tema a tema. El PRD a veces ha tenido coincidencias con el PRI, con la oposición del PAN. A veces ha tenido coincidencias con el PAN, con la oposición del PRI. A veces hemos tenido coincidencias solamente PRI, PT y Convergencia, con la oposición de PAN y PRI. Es decir, hay una serie de combinaciones. Yo confío y trabajaré todo lo que sea posible para que la reforma política sea una reforma con un alto grado de consenso. Consenso no es unanimidad. Voy a frasearlo de otra manera. Espero que la reforma política salga con la mayoría más amplia que se pueda construir en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. El Senado mexicano continuará apoyando la causa de los cinco héroes y también será en contra del bloqueo que es Estados Unidos. Me satisfizo mucho que el presidente Alarcón haya subrayado una decisión histórica del Senado de la República de México que por unanimidad de sus seis grupos parlamentarios aprobó un documento condenando esta agresión a cinco ciudadanos cubanos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que es un tema que el Senado mexicano tiene en su agenda. Seguiremos respaldándolo sin duda alguna, como lo hicimos ya en un documento que esperamos ayude en la causa judicial que se sigue en aquel país. Y en el tema del bloqueo no tenemos duda ningún partido y ningún parlamentario. Cuba merece que se le permita abrirse al mundo. Cuba requiere insertarse en la comunidad internacional. Cuba requiere abrir sus puertas a la economía. Cuba requiere normalizar sus relaciones económicas con todo el mundo. Comprar y vender productos. Abrir sus puertas al turismo. Entradas, circuito mundial en todos los sentidos. Y me parece que el gobierno del presidente Obama, aunque sé que tiene dificultades internas crecientes, debiera colocar en su agenda una decisión valiente y audaz, como muchas medidas que el presidente Obama está tomando, para levantar el bloqueo. Paulatina o definitivamente, pero levantar el bloqueo. Porque el mundo está esperando que Cuba irrumpa con su potencial, con su sociedad, con sus productos, con su cultura, con sus adelantos remédicos, con todo lo que significa Cuba, porque este pueblo y esta nación no merecen ni un año más estar bloqueados de concepto internacional. Gracias. Gracias.